Nos encontramos con Rubén García, jugador de la Monfradena B. ¿Tú llegaste a estar el año pasado en la primera plantilla de la Monfradena? Sí, llegué a estar, bueno, entrenaba, jugar, es muy difícil, ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, sí, llegué a estar ahí, bueno, jugué en pretemporada, en varios partidos, aquí, pues, por suerte llegué a jugar contra el Sporting, 10 minutos, pero bueno. Sí, hombre, además contra el equipo de primera división, que empatamos a uno, había sido, ¿verdad? Bueno, pues, ahora hemos quedado a uno, y hoy, bueno, debutaré aquí en el Toraní, en delante de 8.000 personas, aunque sea un partido pretemporada contra el equipo de primera división, pues, es un... La verdad que sí, es mi soñad, ¿verdad? Bueno, la verdad. ¿Cómo te sentiste en el partido el domingo, la victoria del 5-2 contra el Quijuero? Pues, muy bien, esperaba no encontrarme tan cómodo, porque esperábamos, pues, la verdad, un encuentro más difícil, no tan cómodo como lo tuvimos, pues, no sé, con más ocasiones del otro equipo, y, pues, por suerte, en el minuto, pues, no sé, minuto 15, minuto 20, metió Ibi ya la falta, después ya empezamos a tener ocasiones, metimos los goles, y encima fue un partido en el que yo vi al equipo muy concentrado. Son 90 minutos, es mucho tiempo para mantener la concentración, tuvimos ahí, pues, 10 minutos, que no estuvimos tan concentrados, nos metieron los goles, que, bueno, fueron anécdotas, porque uno, bueno, pues, una salida mala, pues, uno puede tener cualquier otro jugador, y el otro es un penalti que lo puedo evitar como no, porque no sacó ni tarjeta. No, yo lo que noté en el partido el domingo, que estabais las líneas muy juntas, jugasteis muy bien, pensasteis muy arriba, la defensa muy adelantada, o sea, dices un gran partido. Bueno, mira, todo el año llevamos jugando bastante bien, manteniendo la concentración, pero para este partido, además, lo habíamos preparado lo que es tácticamente, para hacer la presión, para aguantar bien, lo habíamos preparado bastante bien, y, pues, gracias a Dios tuvimos suerte, lo mantuvimos, y metimos 5 goles, que es muy difícil, además, contra el segundo. Bueno, que en aquella será el primero con nosotros, solamente por goles, la diferencia, de 5 en tu casa, pues... Sí, porque los dos goles de ellos, además, llegaron con el 5-0 ya, que ya estaba todo el pescado vendido, digamos. Claro, que es cuando ya bajas la concentración, el partido, y quieras que no, pues, te crean más ocasiones, pero bueno, aún así, bajando la concentración, cuando la bajamos, fueron goles, pues, un penalti, yo te digo, que encima igual va a ir fuera, ya lo dices talar, y tú lo dices que va fuera, no pones a cara amarilla, por eso. Para ti, ¿quiénes son los favoritos para estar arriba, conjunto a vosotros? Pues, aparte de nosotros, que creo lo que lo hemos demostrado el domingo, hemos plantado cara y hemos visto que podemos, el Vincuelo, claro está, que por eso está con nosotros, el Benavente, que había empezado un poco flojo y está ahí, y yo un equipo que no lo veo arriba, que creo que al final va a estar, es el Universidad, a mí, cuando jugamos contra ellos aquí, me dejó muy buena presión, y yo creo que sí, que van a estar ahí. ¿Qué te parece que se están dando oportunidades en el primer equipo, a Mitogo, a Ibi, o tú el año pasado? Bien, yo tengo la experiencia de que a mí me dieron la oportunidad, pues, por cosas de la vida, el trabajo, yo no pude seguir, pero bueno, que le sigan dando oportunidades, todo lo que puedan, porque, es más, viene mucha gente por detrás, en cadetes, en juveniles, que yo anteriormente, pues, no tuve la suerte de ver tanta gente arriba, y que no, siendo cadete, y dices, mira, este es amigo mío, está ahí, lo conozco, y es que es igual que cuando yo esté ahí, puedo estar ahí, entonces, pues, le das más ganas a los que vienen detrás para intentar llegar. ¿Cómo te definirías como futbolista? ¿Tus cualidades? Pues, rápido, con mucho recorrido por banda, y trabajador. ¿Para ti qué es el jugador preferido de la Bonfadina? ¿De la Bonfadina? De Paula. Como un jugador que viene de primera división, que podrías decir que, pues, que esté crecido, que no sea como tú, pues, como ves a Cristiano o demás, y yo, a mí me han tratado, siempre que he estado aquí, me han tratado muy bien, y me parece un buen jugador. La verdad que hay un vestuario impresionante en el primer equipo, la verdad que sí. ¿Y quién es el jugador preferido para ti del mundo? Habría dos. Uno es Messi, como no, es el mejor del mundo, y el otro, aunque no se le reconoce tanto, es Xavi Hernández. Sin ese jugador, sin ese jugador, no hay, ni la selección española se mueve, ni el Barça se nota cuando falta en el campo, pero no se le reconoce, por mala suerte. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias.